Pues voy a hacer un extenso, no voy a decir pequeños extenso porque tiene muchísimos instrumentos virtuales este paquete de Korg, Korg Gadget, que viene súper completo y en el fondo cada uno de estos instrumentos no son sino una evocación de todos los teclados que tienen esta gente ahora mismo en el mercado. Yo voy a hacer un vídeo extenso porque por orden alfabético hay en torno a los 30 o 40 Gadget y iréis viendo que bueno hay cosas muy simpáticas, lo que han hecho hacer de cada uno de estos instrumentos evocados, han creado un nombre y han metido una librería de instrumentos lo que a ellos les ha parecido básicamente así más en la línea de además reduciendo el instrumento evidentemente, más en la línea de cositas cortitas y de las que podemos tirar en un momento dado sin tener que tener un mastodonte de librería. Yo ya digo que a partir de cuando acabe la locución lo que voy a hacer es ir digamos haciendo pequeñas muestras, yo los he cargado en Cubase, puede ir en cualquier DAW una vez que se instala, no vale como instrumento digamos personal que se puede abrir desde el escritorio, no nos sirve, ya digo que tienen que trabajar con DAW, pero que está muy bien, yo he creado en Cubase una pista para cada uno de los instrumentos de las librerías que vienen incorporados, lo vais a ir viendo, esto ya digo que va a ser muy extenso y básicamente pues voy a tomar instrumentos o sonidos de forma aleatoria para que veáis cada una de las cosas que es lo que hace. De hecho, he estado viendo algunos de ellos y evocan pues a órganos, otros evocan a pianos, otros evocan a sintetizadores, otros a cajas de ritmo, ya digo que todo esto está pues muy simpático. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.